Bien, acabamos de ver el funcionamiento del minutero de escalera En el que lo hemos cambiado de un T9 a otro modelo superior o más actualizado Ahora vamos a hacer el cambio y le vamos a poner uno electrónico en el que el funcionamiento es distinto Este es electromecánico, va una ruedecita girando y cuando temporiza o cuando acaba la regulación que le hemos puesto a través de esta ruedecita, pues desconecta En este caso es electrónico por lo que el funcionamiento, a pesar de que va a ser lo mismo Quiero comentarles unas cositas que ocurren cuando se conecta este tipo de aparato Bien, el sistema es el mismo, vemos el esquema a tres hilos y también a cuatro hilos En la parte inferior metemos el neutro Y en la parte izquierda Siempre tenemos que ir mirando lo que es el esquema El gris, que es el vuelta lámpara La parte derecha, parte inferior también Vuelta de lámpara Parte superior derecha Y la fase, la parte izquierda, parte superior La temporización ahora está al mínimo También acordarse de apretar cuando ya la instalación sea fija Los cables en condiciones Y por supuesto el cable tierra Si la lámpara, una de ellas Es metálica Entonces llevaría el cable tierra Bien, conectamos Y le damos Es mucho más Suavecito Y si observamos La temporización es Es muy pequeña por ejemplo Eso es lo bueno que tiene este temporizador Que la podemos regular Y son segundos Esto si nos viene bien para Equipos electrónicos Este sin embargo La regulación mínima es un minuto Entonces La diferencia Es considerable Bien, pues Esto es lo que le quería mostrar Con relación a un temporizador Electrónico El potenciómetro de regulación Está aquí dentro Simplemente le giramos un poquito Y ya la temporización Es más grande Muy bien Pues Con esto Terminamos con lo que es un Temporizador Electrónico Donde es bastante Sencillo de conectar Y muy útil Por cierto Porque la temporización Puede ser muy baja O hasta incluso Hasta Por lo que veo ahí Hasta 10 minutos Cosa que este Por ejemplo Solo está hasta 7 Todo depende Del modelo Que se quiera colocar Hasta 10 minutos ¡Atención! Tonto 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 Gracias por ver el video.